De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayaví De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayaví De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayaví El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena Como sacudía el jibre a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar en aquel troco que veo y así no puedo llegar De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayaví De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayaví De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayaví De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayaví De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayaví De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayaví Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video